¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenido a otro video de Hezliza. El día de hoy vamos a estar haciendo todo el maquillaje que terminé en este 2022. Ustedes saben, el año pasado hice un video similar a este, donde les mostré todo el maquillaje que yo terminé en el año. Bueno, he vuelto a no hacer este video, el año pasado fue la primera vez que lo hice. Entonces este es mi segundo año y estoy súper entusiasmada para mostrarles todas las cosas. He estado acumulando todos mis terminados, ¿verdad? De maquillaje para este momento. Y en estos videos me fascinan ver los maquillajes que la gente terminó en el año. Entonces sí, ya dejo de hablar tanto, vamos a comenzar. Si tú quieres participar de la cura de familia, entonces ustedes son mi lector. Yo soy Serequita Preferida, puedo hacer un video y toca la campanita para que tú te avises cuando voy a subir mi siguiente video. Y si quieres conocernos por YouTube, lo que estoy diciendo en mi día a día, que voy a hacer publicando en mis redes sociales, que sé yo, en la pantalla, en la cajita de descripción, salen todas mis redes sociales si quieres conocernos por este maravilloso mundo de YouTube. Ahora sí, ya dejo de tanto, vamos a comenzar. Maquillaje del día de hoy es algo muy navideño, ¿verdad? Con glitter, un poquito de negro, ¿verdad? En agua externa, ¿verdad? Es algo muy, algo que yo usaría como para Navidad o Año Nuevo, ¿verdad? Este es mi maquillaje del día. Y aquí tengo una bolsita que tiene todo el maquillaje terminado, ¿verdad? Todo el maquillaje tenemos de todos mis bloquitos. Estoy súper entusiasmada para que ustedes puedan ver todo esto terminado, ¿verdad? El año pasado había hecho un formato donde le mostraba todo, cada producto, y cada producto le decía lo que me gustó de él, ¿verdad? Si lo volvería a comprar, cuánto recomendaba uno al 10. Y al final del video le mostraba como producto que quiero terminar para el otro año. No voy a mostrar el producto que quiero terminar este año porque hice lo mismo el año pasado y de esos productos que mostré creo que solo termine como en uno o dos. Entonces este año no lo voy a hacer porque eso como pone una presión sobre mí. Solamente voy a seguir utilizando mi maquillaje como hice este año, ¿verdad? Y lo que terminamos bueno y lo que no tampoco, pero la vida sigue y eso es lo importante, ¿no? Entonces vamos a separar esto por categorías. La primera categoría sería sombras, ¿verdad? Yo no terminé muchas sombras este año, te creo que solo me terminé dos sombras que fue de mi Pan Appalue del 2022. Si no viste mi poco video que hice de ese proyecto voy a dejarlo linkado en la cajita de descripción. Creo que el playlist completo de todos esos proyectos, ¿verdad? De Pan Appalue, creo que está en un solo playlist o voy a dejarlo linkado en la cajita de descripción. Aquí le va a salir una foto y no le muestro la paleta como tal porque no sé dónde lo tengo. No sé en qué maleta lo tengo, pero sé que lo traje conmigo. Solo que en este momento no sé dónde lo puse, pero aquí está la paleta, me terminé las dos sombras que salen marcadas en la foto, ¿verdad? Este año, como he dicho, no terminé ninguna sombra. Este año siento que no fue el año para mí donde yo toqué pana en sombras. Realmente me enfoqué en otras cosas, pero siento que este año no me enfoqué tanto en terminar sombras como en años anteriores, como en el año pasado. En el año pasado terminé varias sombras. Es algo que quiero mejorar para el 2023. Tengo que terminar más sombras, pero sí, esta es la sombra que terminé este año. Fueron dos nada más, pero fueron sombras que disfruté un montón. Ya la paleta ya no está en mi colección, ya la saqué, pero espero el otro año poder tener, mostrarles muchas más sombras terminadas. Y ahora vamos a pasarnos a utensilios como esponja, brochas. Este año me terminé tres brochas. Estas brochas, si tú eres vedrano por aquí, conocerás estas brochas. Cuando yo empecé mi canal era la única brocha que tenía. Esta brocha la usaba, oh, mira, hasta pobre, ya no da para más. Esta brocha la utilicé para mis cejas, la utilicé para todo. Lo usé para mis ojos, para hacer cut creases, para limpiarme las cejas, para hacerme las cejas. Este era mi brocha universal. Mira, está destruida. Esta brochita la usaba para polvos, para rubor, para iluminador. Lo usé para todo. Está más duro que mis ganas de vivir, pero bueno. Y esta brocha. Esta brocha la tengo de 2014. Literalmente es una de mis primeras brochas que compré. Lo usaba más que todo para aplicar productos en crema. Difuminaba mi rubor con esto. Difuminaba mi bronzer con esto. Y esto es lo que utilizaba. Todas esas tres brochas, hoy los saqué este año porque mi amiga Pamela me trae 3, 4 brochas. De la marca BH Cosmetics. Increíble calidad. Las amo. So, de esas cuatro brochas, todas tenía una para reemplazar estas. So, dije, bueno, ya sí puedes sacarlas. Pero sí, esta la voy utilizando desde que inicié en el mundo de maquillaje. Y esta está desde antes que inicié en el mundo de maquillaje. So, esas fueron las tres brochas que terminé este año. Y me siento muy bien porque realmente cuando yo digo, cuando tú terminas una brocha, tiene que ser un producto que ha usado una brocha que he tenido por años. Cuando dices, no, ya está terminado. Y estas están usadas hasta no poder más. Y me siento muy feliz. Un poco triste, pero ya me siento feliz que por lo menos que lo estoy sacando. Y le saqué mucho uso y eso es lo importante. También este año me terminé esta esponja. Creo que lo pueden ver, está súper destruida, ¿no? Esta esponja personalmente no lo recomiendo. Me vino como un producto de skin care. Y yo, bueno, pues está bien, lo voy a utilizar. Al segundo uso ya se estaba haciendo hoyos, ya se estaba poniendo feo. Literalmente el color, tenía un color rosado muy bonito, se volvió como amarillo. Realmente fue muy mala calidad, me decepcionó un montón. Y ahorita tengo uno de Shee, Shee Glam, que estoy utilizando. Y esa la he lavado varias veces y no se me ha puesto fea. No se le ha perdido el color. Sigue, no se me ha roto ni nada. Y esa que ambos son como el mismo precio. Literalmente el mismo precio. Esta me decepcionó un montón. No, personalmente no lo recomiendo. Le recomiendo como uno al diez, literalmente así. Y personalmente no lo volvería a comprar. Porque me compré un paquete como con cinco, cinco o seis de Shee Glam. Y literalmente apenas voy con la primera. Y eso ya tiempo lo tengo. Y lo sigo utilizando. Lo uso un montón para difuminar mi colector. A veces mi producto se encrema, lo difumino también. So, esto personalmente no lo recomiendo. Se fue un horrible esponja. Súper suave, difuminaba muy bien las cosas. Pero la calidad de la esponja no duró nada. Ni la tercera lavada ya estaba rota. Pues ya tiene hoyitos. No sé si voy a poder verlo en cámara. Pero tiene como hoyitos. Miren, se comenzó a como rajar. Es muy mala calidad. Entonces esto personalmente no lo recomiendo. No lo volvería a comprar. Y literalmente lo doy un porcentaje de uno al diez. Vamos a ver lo que a ustedes les importa. Que es el maquillaje como tal. Vamos a bien. Primero, bar, bla, bla, bla. Primero vamos a irnos a la área de ojos. Que sería delineadores, marca de pestañas. Este año me terminé un delineador, ¿verdad? Normalmente uno. Normalmente me termino dos. Este año me terminé uno. Este es el delineador líquido de la marca She Makeup. Esta fue mi última que tenía de esta. Y de la versión mate, ¿verdad? ¡Oh! Increíble. Me encantó este delineador. Me parece espectacular. Me gustó muchísimo. Y lo recomiendo un diez de ellas. Ustedes saben que amo. Me gusta lo negro que es. Lo bien que dura. No se craquea. No se desvanece. He llorado y eso se ha mantenido en su lugar. Me parece un increíble delineador. Súper económico. Me costó un poquito más de un dólar. Increíble. Yo, tristemente, aquí en Colombia no veo mucho esta marca. No he visto casi nada de esta marca aquí. Y se me hace sentir triste. Pero cuando regreso a Honduras, voy a tratar de pedirle a mi hermana que vaya y me lo busque. Porque amo este delineador. Y viera cómo me dolió cuando se me terminó. También me terminé la máscara de pestañas de la marca SheGlam, ¿verdad? Esto es su Black... Se llama All-in-One Volume and Lengthen Mascara. Un lado viene con un aplicador así como estos. Que es para dar volumen, ¿verdad? Y este tipo para dar longitud. Esto lo tuve... Lo terminé cuando estaba haciendo el video de maquillaje de todas 5.000. Si no has visto el video de una hora, pero es buenísimo. Vájate el link en la cajita de descripción. Ahí fue cuando yo terminé esta máscara de pestañas porque lo tuve en el proceso. Esta máscara de pestañas, tengo toda una reseña de él. No fue una muy mala máscara de pestañas. Cuando trabajaba, increíble, hermoso, me encantaba. ¿Verdad? Pero habían días que cuando lo utilizaba, sentía que se me ponían... Palmezaban las pestañas, se me bajaba el rizo, nada los mantenía parados. Todavía la fórmula era muy inconsistente. Había días que trabajaba increíble y había otros días que no se me miraba bien. Nunca le pude encontrar su tejido y maneje y eso fue frustrante. Porque entiendo que algunos productos hay que encontrar su tejido y maneje y eso no tiene nada de malo. Pero esta siento que no pude encontrar su tejido y maneje y eso me desechó un montón. Yo personalmente lo recomiendo como un 5 de 10. Siento que no es malo porque sí tuvo su momento de hype y mucha gente decía que... Yo siento que es un dupe por una que salió de Huda Beauty que es como el mismo formato. Lomitur, volumen, ¿verdad? Querían hacer como un dupe de eso. Pero a mí personalmente yo nunca la pude llegar a encontrar esa consistencia que necesitaba, ¿verdad? Y sí siento que aunque las veces que funcionó me dejaba mis pestañas bonitas, siento que realmente no vale la pena. Lo recomiendo un 5 de 10. Personalmente no lo volví a comprar. Lo utilicé para terminármelo y me alegro que pude terminarlo y no dejarse ahí que se secara. Pero personalmente para mí, para mis gustos, no me gustó. No me terminó de comerse, por eso lo recomiendo 5 días y personalmente no lo volvería a comprar. Ahora vamos a los productos de complexión. Y me hubiera gustado ver más productos de complexión terminados este año, pero bueno, no hay muchas. Hay 3 cosas nada más. Pero vamos a ir a ellos. La primera cosa que me terminé fue el Shadow Seal de Clean Colors. Este producto yo lo compré el año pasado, si no estoy equivocada. No sé si fue al inicio de este año o fue el año pasado. No me acuerdo, mis loquitos. Estaría mintiendo, no fue el año pasado porque todavía no tenía, no me acuerdo si tenía ese celular todavía. No me acuerdo si tenía ese celular. Pero bueno, lo compré allá, allá creo que hace un año. Y literalmente esto se venció súper rápido. La fórmula comenzó como a cuajarse, se puso como si estaba, ya no era líquido, era como espeso y salía como así, súper feo de verdad. Y poco a poco noté que se me comenzó a consumirse. Eso lo utilicé varias veces y después me quedó como un poquito y ese poquito lo terminé tirando en un labial que ya me terminé, por cierto, que ahorita van a ver. Para revivir lo que le quedaba ese labial y ya ahí lo terminé. Este producto personalmente siento que recibió mucho hype, demasiado sobrecapiado en mi opinión. Pero siento que es un producto muy finiquito, pues. O sea, tienen que encontrarle igual su teje y maneje. Siento que aún, no siento que hacía que mi maquillaje blindeado, como decían en el internet. Vi a un poquito un video cómo hacer maquillaje blindeado y usaban este producto y ahora le entendí cómo lo usaban y se miraba bien. También me di cuenta que yo casi no hago delineados de colores como yo había comprado. Porque, ah, voy a poder hacer cualquier delineado color con cualquier sombra. Yo casi no hago eso. Yo soy muy delineados negros. Quiero comprarme un café, pero solo soy más delineados negros. No paso de ahí, ¿verdad? Sabes como, este producto lo compré por el hype, porque estaba súper hypeado. Pero personalmente, cuando ya teniéndolo me di cuenta que lo usé muy pocas veces. Sí lo pude terminar y eso fue lo importante, ¿verdad? Pero siento que mucho, como la fórmula creo que se venció. Y encima de eso se comenzó a consumirse por el calor, tal vez el calor de mi cuarto o algo así. Comencé a notar que se estaba bajando poco a poco. Entonces, este producto yo lo recomiendo un 3 de 10. Yo siento que cada quien tiene que comprarle y darse cuenta si realmente le sirve. Porque la mayoría de la gente de internet le encanta este producto. Pero para mí personalmente no me gustó lo rápido que se venció. Cómo cambió la fórmula. Y me di cuenta que también era muy finiquito. Pues no, tenía que comprarle su teje y maneje para hacerles realmente sacar. Sí siento que ayudaba a durar mi maquillaje. Y a veces cuando hacía los delineados salía bien. Pero yo siempre sentía que cuando hacía delineado, los delineados me quedaban como raros. Nunca me quedaban como las chicas que yo miraba en el internet. No sé si yo estaba haciendo algo mal. Pero bueno, el producto yo lo recomiendo un 3 de 10. ¿Lo volvería a comprar? No estoy segura. Estoy como media rota con él. Tengo que pensarlo porque si no lo usé tanto ahorita. ¿Quién dice que voy a comprar otra? Después esa tampoco la voy a utilizar con tanta frecuencia. Se va a quedar ahí y se va a joder. Pero también digo que ahí puedo hacer maquillaje blindeado. De ahí le sacaría más provecho. No sé, estoy rota la mitad. Lo voy a hacer como un tal vez. Pero sí, estoy feliz de terminármelo, ¿verdad? Y eso es lo importante. Y lo poco que sobró, lo puedo utilizar en otro producto. Y ese producto también lo terminé. Eso es un terminado y eso me importa. Otra cosa que me terminé este año fue el corrector de la marca Avon True Colors. Esto fue en el tono Neutral Medium Deep. ¿Verdad? Era un corrector en barra. Y te lo voy a mostrar. Lo terminé todo. Ese producto, cuando yo recién lo conseguí, fue cuando recién estaba comenzando en el mundo del maquillaje. Y me encantó. Siento que se miraba muy bien. Siento que se difuminaba muy bien. Siento que era un producto muy fácil de trabajar. Con el tiempo me comencé a dar cuenta que el tipo de fórmula ya no me gustaba. Ahora sí, recién cuando lo conseguí, yo estaba nueva en el maquillaje. Todo me encantaba. Pero con el tiempo cuando fui creando mis gustos en productos de complexiones, me di cuenta que estos productos en barra debajo de los ojos no me gustan. Soy más de productos en crema o productos así líquidos. O me gustan productos que tengan una consistencia como mousse. Pero así en barra no me gustan. No sé. Con el tiempo sentí que el producto se desvanecía. Se miraba muy seco debajo de los ojos. No importa cómo lo difuminaba. Nunca se miraba bien como yo quería. Y lo comencé a utilizar para limpiarme las cejas o a veces por poner encima de mi espinilla. Pero aún así siento que no valió tanto la pena el producto. Este producto yo personalmente le doy un 2 de 10. No lo recomiendo personalmente y no lo volvería a comprar. Además creo que este tono específico no sale aquí en Colombia. Porque he notado que los tonos que salían en Honduras no todos salen aquí en Colombia. Por ejemplo, el corrector de Avon Power Stay, el tono que uso no sale aquí en Colombia. Entonces es como si quisiera comprarlo de nuevo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Me entienden? Este corrector, como he dicho, lo tuve, lo terminé, pero ya al final, al principio con recién... Porque este es mi segundo tubo. Tuve uno y me lo terminé. Y este es mi segundo tubo. Pero no me encantó tanto con al final. Ya lo estaba utilizando solo por usarlo. Entonces, esto no lo recomiendo un 3 de 10 y yo no lo volvería a comprar y tampoco recomiendo que ustedes lo hagan. Y el último producto de comprensión que me terminé, estoy súper orgullosa de eso. Me terminé mi base de la marca NYX. Stay matte, but not black. Si tú has estado aquí desde el inicio... Esta fue mi primer base. No fue mi primer base, perdón. Retracto lo dicho. Tuve una base anterior a ese. Pero esta fue la primera base con quien yo empecé en el mundo de maquillaje. Esta base ha estado conmigo todo 4 años. Lo compré en 2019. Yo pensé en mi canal el 9 de... Perdón, el 10 de diciembre de 2018. Yo compré esto en 2019. Lo tengo desde entonces. Esta base, my God, duró todo este tiempo, literal. Lo que noté ya al final, que ya cada vez que lo sacaba tenía que ser así. Uh, perdón. Para que le saliera producto. Porque a veces salía, después decía, puf. Y después tenía que ir. Le daba así y salía. Solo lo que hizo fue que lo poquito que estobró, lo metí, lo mezclé con otra base. Y así lo he estado utilizando. Eso así como lo pude terminar. Como pueden ver, ya no sale nada. Ya está vacío. Esto es un momento agridulce para mí. Siento que es una final de una era. Esta base ha estado conmigo siempre. La he usado en maquillaje sencillo. Lo he usado con maquillaje dramáticos. Lo he usado como corrector. Lo he usado como pruebas. Lo he usado para limpiar las cejas. Lo he usado para todo. Es la base que sentía que nunca iba a terminar. Ya, también es una idea de actualización para mi proyecto y para mi lista. Porque esto está mi proyecto y para mi lista. Pero me alegro que pude terminarlo ahorita a final de año y pude mostrar. Porque esto es un gigante logro. Y es un gigante logro para mí mostrar que terminé un producto de rostro. Una base. Sabe que 2019 lo tengo. 2019. Sabe que terminar una base es un gigante logro. Lo recomiendo un 10 de 10. Yo no lo puedo. Es un clon. No se lo recomiendo que ustedes lo compren. ¿Verdad? Si yo pudiera volverlo a encontrar, yo lo volvería a comprar. Yo sé, yo no compro clones. Pero lo compraría más porque me gusta la fórmula. Hay una fórmula mousse. No hay una fórmula líquida. Ni tampoco una forma muy espesa. Una fórmula mousse. Que era fácil de infuminar. Ahorita lo ando puesto muy buena cobertura. Yo no ando filtro, por cierto. Yo no uso filtro en mis videos. Pero siempre todo se miraba bien con esta base. Y me va a hacer mucha falta. Y ahora tengo que encontrar otra base favorita. Pero sí. 10 de 10 lo volvería a comprar. Aunque sé que es un clon. Yo lo volvería a comprar. Porque tiene un lugar especial en mi corazón. Ahora vamos al final de este video. Que serían productos de labios. Este año soy la mera verga. Me he terminado tres productos de labios. Bueno, tres productos de labios. Y un lápiz que lo usé para todo. Pero como era más hecho para labios y cejas. Vamos a poner el área de labios. Porque no sabía dónde meterlo. Primer producto que me terminé. Vamos a hablar del lapicito. Este lápiz era de la marca Colormate. Esto lo tuve desde el inicio de mi canal. No, no desde el inicio de mi canal. Lo tuve desde antes. Lo tuve desde 2014. Veterano. Su hermano venía con dos largos. Larguísimos así. Y el primero me lo terminé el año pasado. Y la segunda ahorita también me lo terminé al inicio de este año. Mire, ya ni sacarlo puedo. Es que está. Ya no hay nada. Lo terminé porque le quedaba un pedacito. Y ese pedacito se me cayó un día. Y dije, bueno, de aquí hasta aquí llego. Porque eso no le voy a recoger el peso y volverlo a meter. Además, ya no le puedo ni sacar punta. Wow, es que esto tengo tantos recuerdos. Este fue el primer producto que empecé con mis cejas. Hacerme las cejas. Horribles mis cejas al inicio. Ahorita siento que me gusta como hago mis cejas. Siento que va muy bien con mi tipo de rostro. Y esto lo usé para mis cejas. Lo usé en mis ojos. Lo usé en mis labios. ¿En qué no usé ese lápiz? El lápiz lo usé en todo. Fue súper multipacético. Pero más al final lo utilicé en mis cejas. Pero también lo usé varias veces para los que lo usé en labiales. Es que le saqué totalmente el uso. Nunca me usó paliño al agua porque se regaba. Pero cuando te digo que este era mi favorito, era mi favorito. Sí, esto lo recomiendo un 6 de 10. Si tú vives en Estados Unidos y quieres un buen lápiz, Color Mate, buenísimo. Si lo vuelvo a encontrar, yo lo compraría. Claro que sí lo volveré a comprar porque sí lo disfruté, ¿verdad? Y lo compraría para mis cejas porque me encantaba cuando usaba para mis cejas. Y siento que es un muy buen producto. Ok, ahora vamos a otra cosa. Me terminé mi gloss de la marca Avon Color Trend. No sé, ya saben que este es mi gloss favorito. Le queda un tuquito acá abajo. Pero yo dije, ah, esto lo vamos a considerar un terminado. Porque este yo me lo termino aquí a la última semana. Porque yo normalmente este es el labial que ando ahorita. Este es el labial que uso casi para diario. Para salir, hacer mandado. Porque es como un ocre. Pero le da un toquecito en el labio. Después le pongo este gloss. Y así me voy. Y me usa porque le da como un color muy bonito a mi rostro. Me hace ver enferma. Porque no ando maquillada. Y no, solo ando skin care. Y no ando nada en el labio. Me veo enferma. Me gusta siempre dar ese toquecito de color. Y este es lo que he estado utilizando. Como les he dicho, solo le queda este poquitito. Pero yo a eso lo termino en esta semana. Solo quiero considerar como un terminado. Amo este gloss. Lo amo un montón. Y estoy feliz de tenerlo, ¿verdad? Es un 10 de 10. Lo recomiendo hasta por morir. Lo volveré a comprar. Si tú quieres un buen gloss. Que te va a durar horas. Que no es pegajoso. Que no es pesado. Que no es incómodo en los labios. Es que tiene un buen saborcito a fresas. Y fragancia a fresas. Cómpralo. Lo necesitas. Y es súper económico. Cómpralo. Es uno de mis productos más recomprados de Aboon. Y, ay, me encantó. Puede terminar. Del año pasado me terminé uno. Y ahora me terminé de este. Y tengo otra ahí esperándome para empezar. Entonces, mi gloss favorito. Y realmente me gusta un montón. So, amamos este gloss. También lo terminé. Otro producto que también me terminé. Este año que ustedes saben. Me terminé el labial. De Aboon Color Channel. El tono chocolate gelato. Fue mi nude favorito. Como pueden ver. Terminadito. Lo tenía una paleta. Lo que me sobraba. Porque ya había llegado a ras. Lo raspe. Y lo pasé en la paletita. Y lo utilicé. Eso todo lo mostré en mi proyecto. En mi risa. Si a veces es el proyecto. Deja el link en la cajita de descripción. Pero sí. Ahí. Eso estuvo en el proyecto por casi todo el año. Y yo casi todo el año. Como un producto inoficial. Estuvo como producto oficial. Lo saqué. Después noté que cuando estaba fuera del proyecto. Lo usaba más fuera del proyecto. Solo volví como un producto inoficial. Lo he disfrutado un montón. Me da tristeza. Porque este es un producto que yo recomiendo. Fue mi nude favorito. 10 de 10. Yo lo volvería a comprar. Pero es un producto que está descontinuado. Tristemente. Pero sí. Estoy feliz que lo terminé. Y ese es un gigante logro para mí. Amamos. Y el último producto. Pero no menos importante. Me terminé mi labial en líquido mate. De la marca LA Color. Se llama Felt Lit Gloss Matte. No sé por qué dice que lit gloss. Porque es un labial en líquido mate. En el tono XOXO. Ya, mi loquitos. Sale. Como puede. Me parece que producto. Pero este producto está seco. Yo cometí el error de tratar de ponerle. ¿Cómo se llama? Algo para revivirlo. Porque ya no tenía más. ¿Ya lo ha sido? Le puse un poco de spray fijador. Y está como. Hace unos días traté de usarlo. Y ya la fórmula está muy pesada. Ya no es. Ya no es suave o uniforme en los labios. Queda como grandes pedazos de secos. Y ya. A las horas. Se ve horrible en mis labios. Y ya. Esto ya lo considero como un terminado. Yo usé este labial. Este es mi rojo favorito. Es como un rojo quemado. Y yo lo mezclo con otro. Otro rojo que tengo. De Avon Color Trend. Que esos juntos. Hace el rojo perfecto. Para mí. Y eso. Lo bueno que tienen. LA. LA Colors Colombia. Y me lo voy a. Busqué en su página. Y lo tenían. Y tenían muchos tonos de esto. Lo voy a linkear. En la cajita de descripción. En el link de este labial. Pero. Si vives en Colombia. ¿Verdad? Pero es buenísimo. Es. Tan bonito. Literalmente. Dura horas en los labios. Es súper cómodo. Me encanta. Este labial. Lo recomiendo. El 10 de 10. Es uno de mis mates favoritos. Rojos. Yo lo voy a volver a comprar. Lo voy a pedir online. Y lo voy a volver a. A comprar. Porque es. Espectacular. No sé si va a ser ahorita. Tal vez el otro año. Pero sí me lo voy a volver a pedir. Porque. Es que yo no. Ya no tengo otro rojo. Este es mi único rojo que tengo. Y. Wow. Que no puedo creer que me termine. Tres labiales este año. Qué locura. Sí. Miren. Esto ha sido todo el maquillaje que me termine. Aquí lo tengo. Este es todo el maquillaje que me termine este año. Estoy muy orgullosa de mí misma. Nunca pensé que. Lo iba a lograr. Pero. Logré todo esto. Y. Es. Es grande. Saber. Ustedes saben. Cuánto cuesta terminar maquillaje. Y saber que yo logré esto. Me hace sentir súper increíble. Sí. Estos son mis terminados. De maquillaje. Bueno miliquitos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Cuéntame en los comentarios. Qué es lo que tú te terminaste. Qué es lo que quieres terminar el otro año. Qué fue el producto que te dolió este año terminar. Cuéntamelo todo en los comentarios. Voy a estar leyéndolas. A veces contesto rápido. Pero siempre contesto. Siempre. ¿Verdad? Espero que les haya gustado este video. Miliquitos. Si te gustó. ¡Dame like! Si no te gustó dale like. Pero gracias por ver este video. Los quiero mucho. Espero que ustedes y su familia estén bien. En estos tiempos difíciles. Recuerda que queremos volver a 2022 juntos. Le mando muchos besitos. Y muchos abrazos de mi parte. Y lo vuelvo en el siguiente video. Adiós miliquitos.